Que Dios te guarde siempre, ave mía lejana. Sonriamos ahora en esta despedida que debe ser amable. Gratitud, dulce amiga, es toda mi oferencia. Pues fue noble el amor, radiante, arderá mi recuerdo de ti en cada hora. Diste gloria mis días y aprendí en tu mirada la insondable belleza de la altura. No te rendiste nunca y aunque el miedo batiera tantas veces sus alas de flor negra, tu corazón mantuvo su bravura. Tu respeto es mi honra, tu lealtad, la perla más hermosa que del viento desovara en mi mano. Bendiciones y estima donde fueres te acojan y sean tu corona la firmeza, la virtud y el valor. Por mi lengua correrá siempre el río de tu rara nobleza. Y no olvides que el amor nunca ensucia si es tan claro y nos crece y devuelve al cósmico misterio de la vida. Que te guarden los dioses aquí y en toda ruta. Yo te beso los ojos y en tu frente mis verticales votos deposito y brindo por tu dicha.